Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias con Vida. Los Ángeles acepta el fallo a favor de la adoración y los lugares de culto. El Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles finalmente eliminó las restricciones de COVID del condado contra las reuniones religiosas y también eliminó los límites de asistencia a los servicios religiosos. Liberty Council, un bufete de abogados de derecho religioso sin fines de lucro, dijo que el Departamento de Salud Pública del condado emitió una orden temporal revisada que especifica que las casas de culto en Los Ángeles ahora pueden realizar servicios interiores sin límite numéricos o porcentuales y solo distanciamiento social entre hogares separados. Los funcionarios del condado de Los Ángeles tomaron esta medida después de esperar casi un mes desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que este tipo de restricciones son incorrectas. En noviembre el Tribunal Superior había concedido una petición de emergencia en nombre de las sinagogas de la ciudad de New York y las iglesias católicas romanas en la diócesis católica romana de Brooklyn contra Cuomo y Agadad Israel contra Cuomo. El tribunal también anuló las órdenes de los tribunales inferiores relacionados con la petición de emergencia en el caso de Liberty Council de Harvard Ross Church en California y Harvard International Ministry. Como resultado, las casas de culto en otros estados ahora han recibido decisiones judiciales favorables con respecto a las prohibiciones inconstitucionales de culto. Estamos agradecidos por los fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos que están provocando que las prohibiciones inconstitucionales de adoración caigan como fichas de domino, dijo el fundador y presidente de Liberty Council, Matt Staber. La Corte Suprema ha dejado muy claro que los tribunales y los estados deben comenzar a aplicar la primera enmienda para proteger a los lugares de culto. Ningún pastor, iglesia o feligrés en Estados Unidos debería tener que elegir entre culto y la prisión. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Puedes escuchar nuestra estación 24 horas en tiempo real los 7 días de la semana con música y reflexiones que edificarán tu vida. www.liferadiord.net. Estamos en Tunein, iTunes y Google Play. Búscanos como Live Radio RD. Para Noticias con Vida, soy Rogelio Estrella. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Live Radio RD. Si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo, como también la creación de más contenido para este canal, puedes entrar al link de Patreon que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en Patreon como Live Radio RD y donar lo que Dios ponga en tu corazón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Somos Vida. Somos Live. Live Radio. La música que te conecta con el cielo. Somos Vida. Somos Live.